Las playas de Cayo Santa María, ubicadas al norte de Caibarien, fueron seleccionadas las segundas mejores del mundo en la lista que publica el portal de viajes Triadvisor como parte de sus premios Lo Mejor de Lo Mejor de Traveller's Choice 2021. En cabeza de esta clasificación, la australiana Whitsunday Islands y es importante acotar que la reconocida web sobre propuestas de viajes reúne cada año todas las opiniones, puntuaciones y opciones favoritas que comparten viajeros de todo el mundo para destacar lo mejor en materia de turismo. Triadvisor publica refiriéndose a las aguas de Cayo Santa María que poseen arena blanca e increíblemente fina, aguas tranquilas y una brisa agradable. Este sitio es el paraíso. Hay días en que se ve peces e incluso delfines a poca distancia. Cayo Santa María está constituida por otros cayos no menos famosos como Ensenachos y Las Brujas, igualmente visitados. El aval otorgado al polo turístico de Cayo Santa María lo posiciona como uno de los balnearios más selectos y exclusivos de Cuba. Los ganadores se determinan en función de la calidad y la cantidad de reseñas en Triadvisor durante 12 meses, aunque este año prevaleció un factor clave. ¿Qué playas tuvieron el mayor volumen de sitio guardado para después? Pues viajar durante la etapa para muchos ha sido imposible por la incidencia del COVID-19. En esta selección, que reunió a los mejores 25 sitios de todos los países, apareció además Varadero, esta vez en el puesto 12, una de las más populares y conocidas playas nacional e internacionalmente. En próximos reportes regalaremos nuevas imágenes y atractivos de Cayo Santa María a propósito de este prestigioso premio. Dianic Flores, Coavisión Internacional.